Aquí viene. Es hora de averiguar en qué nos metimos. Me alegro de que hayan vuelto. Ojalá hubiera sido en circunstancias mejores. Nos enfrentaremos a antiguos compañeros, con los que nos entrenamos y luchamos. Sé que es difícil, pero intenten no darle muchas vueltas. Esto nos supera a todos. Equipo, tenemos luz verde para la operación Lobo Solitario. Gracias a la información de Mitchell, sabemos que Irons viajará a su finca privada a una reunión de alto nivel. Dirigiré el equipo de inserción, y los SEAL se ocuparán de la extracción. La prioridad es Irons. Nos infiltraremos en su casa para averiguar sus movimientos. Manos a la obra. Nox, ¿cómo va todo? Ya casi conseguí piratear la red de drones. Estoy dentro. Patrullas redirigidas. Empieza la cuenta atrás. Kingpin, estamos en la entrada. Recibido. Pueden llamar. Preparen los ganchos. Kingpin, nos dirigimos al punto de control 1. Entendido. Los tenemos en el radar. No se detenga. No se detenga. Ya casi llegamos. La finca privada de Irons. Así que esto es lo que se puede comprar con miles de cadáveres. Localizaré a Irons. Tenemos que estar ahí cuando se reúna con su contacto. Alona, sígame. Nos vamos. Mitchell, activaré su realidad aumentada. Iniciando seguimiento de blancos. Muy bien. Marqué un efectivo. Opticalista. Sincronizaré su visor con la red de drones. Podemos localizar a cualquiera a 500 metros de la finca. Bien. Mitchell, diríjase al centro de seguridad y conécteme a su sistema. Métase entre los arbustos. Vamos a ocuparnos de él. Métase entre los arbustos. Espera que se acerque. No se acerque. No se acerque. Elimíno. Mitchell, el centro de seguridad está detrás. Vaya rodeando hasta ahí. Veo varias rutas en el centro de seguridad desde su posición y muchas opciones. No dispare a nadie al descubierto. Buena putería. Vía libre. Vía libre. Vía libre. Kentaría. Vía libre de sécurité. Vía libre. Vía libre. Vía libre. Muy bien. Nadie dio la alerta. Blanco debajo. Muy bien. Suba al tejado. Un drone. Escóndase. No ataque. ¿Qué pasa? Mitchell, prepare el micro P... El sistema de seguridad les ayudará solo un par de minutos. No pierde el... Veamos si la huella que conseguimos vale lo que costó. Enviando huellas a su traje. Bienvenido. Deja estar en casa. Estoy dentro. Tengo el control de sus cámaras. Buen trabajo. Salga de ahí. Los drones vuelven a funcionar. Vuelva al tejado. Forma. Estamos conectados. Bien hecho. Mitchell, reúnase conmigo en el despacho de Irons. Alona, usted será el apoyo. Recibido. Mitchell, vaya al patio delantero. No abandone las sombras. ¿Cómo? ¡Gracias! Muy bien, Micho. Cruzar no va a ser fácil. Tiene muchas opciones. Lo cubriré lo mejor que pueda. No dispare a los drones. ¡Gracias! Acá van de acceder que un aeronave aterrizará en la pista. Buena pondería. Siga. ¡Gracias! 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 Ok. Se están yendo. ¡Gracias! Empieza la sesión. ¡Vienen a investigar! ¡Salga de ahí! Objetivos a la derecha. Cero, cero. Servicio. Quince. Cero. Servicio. Treinta. Cero. Servicio. Cuarenta. Cero. Cero. Servicio. Partido en pausa. Nadie se dio cuenta. Poder 8k. El Explicio. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.